Fueron cinco y no cuatro jefes de estado en posar hoy para la fotografía oficial de la cumbre del Mercosur. Bolivia fue ratificada como miembro pleno del bloque. También el gobierno de Brasil acaba de anunciar hace unos pocos minutos un plan de integración regional de cerca de 10 billones de dólares para financiar cinco rutas transnacionales. Otro punto importante que fue anunciado es la firma de un acuerdo comercial con Singapur, que es el onceavo mayor inversionista mundial y que podría ser una puerta de entrada para el Mercosur a Asia. Pero también hubo una gran decepción durante esta cumbre. El acuerdo con la Unión Europea que lleva siendo negociado desde hace más de 20 años no pudo ser concluido. El presidente Lula quería dejarlo listo antes de dejar la presidencia pro-témpore del Mercosur, que termina hoy, pero no fue posible debido a la oposición de Francia y también la decisión de Argentina de no ratificar el acuerdo antes de la posesión del ultraderechista Javier Milei como presidente de Argentina este domingo. Y claro, un tema que no podía faltar durante esta cumbre son las tensiones entre Venezuela y Guayana. El presidente Lula llamó a la CELAC para mediar de manera pacífica en el conflicto, para encontrar una solución, recordando que lo último que América del Sur necesita en este momento para prosperar es una guerra. ¡Gracias! ¡Gracias!